Hola, hola, hermosa gente de aquí del canal de YouTube. Por aquí estamos en el parque Independencia de Minatitlán, Veracruz. El cual aquí estamos un rato de día a día suelto con mi chaparrito. Venimos un momento por aquí. Vengo a hacer unas cosas ya que nos encontramos con la remodelación del parque a mis espaldas. Le quité el audio porque tenía mucha música, de la cual aquí luego ya saben ustedes el problemita que tenemos con los derechos de autor. Así que estamos presentándoles aquí. Enfrente está mi hijo. Está la iglesia de San Pedro. San Pedro Apóstol o la iglesia de San Pedro como se llame aquí. Esta iglesia fue fundada en 1857 por el obispo Juan de Talavera. La iglesia fue construida en el siglo XV. La parroquia tiene una capacidad de 1500 personas y ahora se ha remodelada debido a su antigüedad. Entonces esta iglesia fue remodelada y ahorita no tiene mucho que la acaban de pintar así. Y más adelantito les voy a pasar unas fotos de la cual estaba anteriormente pintada. Ahorita ya está así pintada. Antes estaba pintada de rojo. Ahorita ya está pintada así actualmente. Y la verdad se ve muy muy bonita. Así que esta es nuestra iglesia. Ya que tiene muchos muchos años. Desde 1857. Fue fundada esta iglesia. Si se imaginarán cuantos años ya tiene esta iglesia. Aquí en esta bella ciudad de Minatitlán. Así que te invito a que vengas y la conozcas. El que vive aquí en Minatitlán o vivió aquí en Minatitlán. Recordará de esta bella iglesia. Así que gracias por estar aquí y seguimos. Actualmente está la remodelación del parque. Al fondo ahí están los escombros ya tirados. Del cual está remodelando la actual presidenta municipal. Ha estado remodelando muchos parques. Y la verdad los está embelleciendo muy bonito. Y les voy a pasar unas fotos de las cuales anteriormente estaba el parque. Y en la actualidad ahorita. Entonces está a mis espaldas también se logra ver lo que es la refinería. De la cual es parece ser o es la más grande de México. Aparte de la que se hizo en Dos Bocas en Villahermosa. La refinería es la más grande de todo. O sea de nuestro querido México. Es la que ha estado surtiendo o ha estado funcionando. Y la verdad ha estado funcionando ahorita muchísimo. Y la que nos ha estado manteniendo a todos los mexicanos. Junto con otras demás. Entonces no estoy hablando otra cosa. Entonces estoy hablando lo que es de mi querido Minatitlán. Lo que tenemos aquí en nuestro bello. En nuestra bella ciudad. Así que miren. Todo el palomar que está atrás de nosotros. Todo eso que se ve atrás. La refinería. La construcción del parque. Así que son muchas cosas de las cuales. Y ese bello mural que pusieron en esta iglesia. La que o sea la acaban de remodelar. De pintar. Así que así está actualmente. Así que te invito a que vengas al parque. A estar aquí a distrayéndote. Viendo las palomas. En fin. Así que gracias por estar aquí. Viendo un contenido más. Aunque es corto. Pero te quise mostrar. Un poquito de mi ciudad. Ya tengo otro video por aquí. Donde te muestro la iglesia por dentro. Y aquí. Es la entrada. Donde entramos. Subimos. Porque la iglesia está así como. En una lomita. Está hacia arriba. Así que te muestro unas fotos de ella. Vamos. Y aquí. Bueno aquí ya nos venimos un momento aquí al malecón Les estamos mostrando el malecón ya que Minatitlán tiene su río Minatitlán se dice que su historia se dice que se fundó o estuvo aquí El político libertadota de Ortiz de Ayala fundó el pueblo en 1826 Se dice así el nombre de Minatitlán se le dio en honor a Francisco Javier Min Así que por eso se llama Minatitlán Ahí está la refinería es lo que les estoy mostrando ahí al fondo Que se encuentra en el río Tuaxacoalcos que se dice Minatitlán se encuentra en la región Olmeca al norte del Istmo de Tehuantepec Perdón ya estoy hablando mal verdad En la cabecera del municipio anónimo a la cual desde a lo largo de su historia Minatitlán ha tenido diferentes roles Minatitlán fue puerto también a la altura del río O sea en las orillas del río Ahí pasaban no las orillas sino que en el río en medio Me recuerdo cuando yo muy niña pasaban muchos en muchas embarcaciones grandes Llegaban y descargaban y cargaban ahí Ahorita actualmente ya no pasan pero sí recuerdo que yo viajé en lanchas Yo vivía en un municipio muy para allá así hacia arriba donde vive donde está el río que se ve hacia allá Ya más arriba que da como vuelta Ahí había unos o hay todavía unos ejidos rancherías por ahí se iba a la lancha de ese lado Y yo había también muchos aserraderos que exportaban ganado a países europeos O sea madera todo eso se exportaban ellos Entonces la refinería de petróleos mexicanos fue en 1956 Se estableció la refinería general Azoracárdenas del río La primera más grande de Latinoamérica hasta 2004 Entonces se imaginarán que grande es esta refinería Minatitlán es una ciudad llena de cultura, de historia Es un lugar auténtico en tradiciones y expresiones culturales veracruzanas O sea está nuestro Minatitlán No es porque yo viva aquí pero la verdad Minatitlán es una ciudad muy bonita Pero la verdad ahorita está por desbordarse el río Ha estado lloviendo muchísimo Toda esta parte de aquí se inunda, se ha inundado Ahorita les estoy presentando cómo está el río Ha estado lloviendo demasiado La verdad ahorita entonces así se encuentra el río No, no, no es porque yo esté echando la salación a mi querido Minatitlán No, lo que pasa es que como ha estado lloviendo mucho No tarda mucho en desbordarse el río Y la verdad es un, se ha puesto, la presidenta ha puesto muy bonito el malecón Mucha gente va a tomarse fotos, ahí está la águila Que es nuestro escudo nacional, el águila Donde está devorando la serpiente Se dice que por eso se le puso el escudo nacional Porque cuando se empezó lo que se decía lo de la bandera y todo eso Se decía que el escudo se le iba a poner ahí Donde se estuviera devorando el águila a una serpiente Ahí se iba a fundar lo que era México O sea Tenochtitlán Entonces cuando vieron los aztecas que La serpiente estaba devorando a una Perdón, el águila estaba devorando a una serpiente Ahí se iba a fundar lo que era Tenochtitlán O lo que es ahora actualmente México Nuestra capital Y la verdad, esa fue esa La verdad es nuestro símbolo Nuestro escudo nacional de nuestro bello México En el cual el águila estaba en una nopalera O en un nopal Entonces por eso se dice Bueno yo me digo que soy nopalera Porque soy auténtica mexicana Así que les presento un poquito De aquí, de nuestro lugarcito De nuestro pueblo De nuestro querido Minatitlán Las lanchas que están aquí O piraguas O no sé cómo es que le digan Tienen todas su nombre Algunas le ponen Conchita Isabel Lupita En fin Le ponen diferentes nombres Esas lanchas son para pasar del otro lado del río Que se llama Capuacán Es una isla del cual Para allá hay muchos ranchos Muchas también se pueden decir Colonias o al igual Y les vuelvo a repetir Aquí este Aquí a las lanchas Les pone cada uno su nombre Y la verdad Tiene uno que pasar del otro lado Todos los que viven allá Vienen a comprar acá En fin Y los que viven de acá Van para allá Bueno son muchas cosas De las cuales Este nuestro querido Malecón Es muy grande Y el río la verdad Está grandísimo No tarda mucho en desbordarse el río Si ven No es mucho el tiempo Ya que falta No se ha estado lloviendo Demasiado No falta mucho Será como un metro o dos metros ya Para llegar Para llegar a su capacidad Al máximo Ya estamos aquí Viendo que ya no falta mucho Entonces mi chaparro parece Chivito lo cuanta para acá Para allá Para acá le encanta el río Pero ahí me da miedito Pero bueno Abajo estaba como una planchita Del cual ahí es donde él se ponía Pero de todas maneras Me daba mucho miedo Ver que se pusiera por ahí Bueno ya les mostré un poquito De nuestra iglesia Ahora de nuestro malecón Así que espero te haya gustado este video Y me dejes un generoso like Con tu comentario Gracias a todos por ver Y seguirme hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!